Música Dile, siempre caía la tentación Siempre caía la tentación Pero hoy en este día Estoy aprendiendo A través de la palabra Cómo vencer la tentación A su nombre A su nombre Al rey iglesia, alábale Alábale Mira Jesús O sea, el hombre Después que cayó, pecó Sintió vergüenza Sintió vergüenza Porque cuando uno Cae a la tentación Ustedes tenemos una protección De parte de Dios El Espíritu de Dios Está con nosotros Y cuando Amén Usted cede la tentación Es vencido por la tentación Sabe lo que pasa El Espíritu Santo se aleja de ti Y te ves desnudo Amén Y ahora La preocupación es Ahora si ya no voy más a la iglesia Que vergüenza Que dirán los hermanitos Que dirá mi pastor Que dirá la pastora Que dirá el pueblo de Dios Que dirán Aunque no te vieron Hay en eso en su corazón Que que dirán Cierto Amén A su nombre A su nombre ¿A cuánto de ustedes Lo ha pasado eso? Amén A ver aquí Usted hermana Cuando Usted cayó a esa tentación Pecó Cayó la fornicación Que decía Que dirá el pastor Que dirán los hermanos Que había en su corazón Había culpabilidad Nos dice nuestra hermana Había culpabilidad Y la culpabilidad Que trae Muerte La vergüenza Entonces Es así ¿Por qué? Por ceder ante la tentación Pero Jesús también Vino como hombre A esta tierra A su nombre Jesús vino como hombre Así Como nosotros Dedos Brazos Amén Pechos Cintura Cadera Piernas Dedos en los pies A su nombre Y se pondía sandalias A su nombre Y ahora Jesús Le tocó ir al desierto Y en el desierto Amén Él tenía que pasar la tentación Ser tentado Imagínese El Señor Jesús A solas A solas Y el diablo venía Con todos sus ofrecimientos Con todas sus ofertas Dile Muchas de las veces Se me presentó Ofertas grandes Dile Dile Decidí servir a Dios Y se me presentó Una oferta Una oferta Dile Un trabajo De lo que antes Yo quería ese trabajo Y justo Decido servir a Dios Ahora ese trabajo Te dice Vas a ganar Cuatro mil Soles Vas a ganar Al día Setecientos pesos Al día Vas a ganar Tres No a la semana Vas a ganar Tres mil dólares Wow La oferta Mira la oferta Del diablo También es una tentación A su nombre A su nombre Cuando usted Ha decidido Servir a Dios Viene esa tentación Lo que ese trabajo Que antes quería Juntos Ahora se presenta Cuando usted Decidió servir a Dios Y usted dice Que bendición No se cuantos Ustedes lo han tomado Como bendición Sería bendición Cuando te da tiempo Para servir a Dios Amén Sería una bendición Esa oferta De ese buen trabajo Con buenas ganancias ¿Quién no quiere ganar A su nombre? Por Dios Pero que es lo que pasa Amén Ya te quita el tiempo De ayunar Ya no tienes tiempo Ni para ayunar Llega solamente Los domingos A la casa de oración Amén Y que pasó La tentación Del dinero Por eso dice la palabra Que la raíz De todos los males Es el amor al No lo oigo La raíz de todos los males Es el amor al Cuando se presenta Una oferta Una tentación Usted No lo va a ver al diablo Así como lo vio Eva Eva lo vio Como un animal Y Eva tampoco Amén Pudo discernir Que era El demonio O sea No pudo discernir Porque Era un animal Era una serpiente No era un demonio No era una voz Que se apareció así De la nada Era un animal Y era O sea Era inocente Eva Amén Que Ay esta serpiente Me está hablando Me dice que tendrá La sabiduría de Dios Es ahora también En este tiempo En este tiempo Es lo mismo Va a usar A una persona Va a usar Amén Tal vez Un trabajo Por allí Amén A su nombre Amén Y la chica Que antes Buscabas Que antes La llamabas Y que nunca Te hizo caso Decide servir a Dios Y se aparece ella Por favor Se aparece ella Y sabe lo que pasa Se apareció ella Wow Pero usted ha decidido Servir a Dios ¿Quién tiene que ser primero? ¿Dios o ella? Dios ¿La plata o Dios? Dios A ver Pero que es lo que pasa Más vamos En busca de la plata ¿Y cómo ¿Cómo acabamos espiritualmente? Muertos Derrotados Por la tentación Cuando nosotros Debemos derrotar A la tentación A su nombre A su nombre ¿Cuántos tienen gozo? Amén Me estoy gozando Me estoy gozando Me estoy gozando ¿Cuál es el tema? ¿Cómo vencerla? La tentación Vamos a ver Jesús Cómo lo venció La tentación Usted sabe Bíblicamente Jesús Cómo venció La tentación ¿Acaso le dijo Al diablo? Que chévere Que buena Oferta Si yo necesito Un palacio Necesito Las riquezas No Mira A nosotros También nos presenta Todo tipo de eso Así como Jesús Fue tentado Así Así lo mismo En la tentación Pero algunos dicen Pero pastor A mí es más fuerte Pastor Más fuerte Es que Es que el diablo Te va a tentar Amén Con lo que Usted cojea Con lo que antes Usted tropezaba Amén Por eso a Jesús Por eso a Jesús El diablo Lo tentó No le dijo Te entregaré A las mujeres Más bellas Y postrado Me adorares No le dijo Porque Jesús No tenía ese deseo De mujer No tenía ese deseo De mujer Jesús Como Jesús Como Jesús Como Jesús Dejó su palacio Dejó su reino Su gloria Todo lleno de oro Amén Atendido por los ángeles Adorado por los ángeles A su nombre Por eso ¿Qué pasó? Le dijo Le dijo Mira Si postrado Me adorares ¿Qué dijo? Te entregaré Todos los reinos Del mundo O sea El poder Las riquezas Pero cuando le dijo Te entregaré Las mujeres De clase A Del mundo entero Todas serán tuyas ¿Le dijo? No Amén Pero porque A cada uno de nosotros Se nos vienen Esos tipos de tentaciones Estás casado ¿Ves a una hermanita? Wow Dice Uy ¿Por qué? Me casé Uy Mejor me hubiera esperado Todavía sabiendo Que esta hermanita Iba a llegar a la iglesia Amén No me hubiera casado Dios Dice No Ya estás casado Por algo Uno tiene su anillo ¿Cuánto dicen amén? Amén Pues algunos Se hacen pasar de soltero Lo bota su anillo Le guarda su anillo Vamos Vamos al capítulo Cuatro de San Mateo Verso uno En adelante Luego el Espíritu Lo llevó A Jesús Al desierto Para que ahí Lo tentara El diablo O sea El Espíritu Santo Lo llevó al desierto Para que ahí Lo tentara Él Diablo También nosotros Pasamos ese tiempo De desierto Si hablamos Ese desierto Amén De problemas Ese desierto De miseria De escasez Amén Ese desierto Que quieres la presencia De Dios Y no lo tienes Y pero Usted dice Ay Es que Yo clamo Clamo Oro No hay respuesta ¿Cómo va a haber respuesta? Dile al que está a su lado ¿Cómo va a haber respuesta? ¿Cómo va a haber respuesta? Si Dios dijo Que no lo tocáramos Y ya lo hemos tocado ¿Cómo va a haber respuesta? ¿A su nombre? Hay muchos jóvenes que dicen ¿Por qué no me puedo casar hasta ahora? Mi fecha de caducidad ya está llegando Y no puedo casarme hasta ahora Es que ¿Por qué? Vas a seguir solo Es que si Dios te dijo No lo toques No lo tocas ¿Sabe cuándo tiene que tocarlo esa mujer? Así como mi esposa Una oportunidad A ver no sé Me duermo por aquí Mi esposa estaba Llenando su maletita No estaba abriendo su maleta En una gira que tuvimos Y en eso yo le toco El hombro de mi esposa ¿Para qué? Le digo Hermanita ¿Puedes prestarme sus guantes? Le digo Porque hacía frío ¿Y sabe lo que me dijo mi esposa? Es una sierva de Dios Me dijo Volteó Dijo Por favor hermano Me dijo Seria Me dijo Háblame con la boca No me hables con la mano Me dijo ¿Pero qué pasa en este tiempo? Las chicas que le tocan Ay Él sintió electricidad Nerviosa se vuelve Ay Ahí No toman autoridad ¿Cómo le gusta Que le toquen las mujeres? Dile A la mujer le gusta Que le toque el hombre ¿Será cierto eso? Repitan conmigo A la mujer A nosotras no nos gusta Que nos toquen los hombres Así dice tu boca ahorita Así dice nuestra boca Pero en este momento Que te toca Ay Ya estamos ya Hasta el toque Ya te excitó Se te paró los pelos de punta ¿Por qué no tomas autoridad? ¿Por qué Eva no tomó autoridad? Amén Cállate serpiente ¿Qué pasa? A un animal Escuchándole Poniéndole oído A un animal A un reptil Hermano Poniéndole oído A un reptil Pero ya Ya pasó Ya pasó Amén A su nombre Y nosotros también Es así Lo mismo La misma maldición Seguimos arrastrando Pero con el Espíritu Santo Vamos a salir de todo eso A su nombre Venciendo la tentación A su nombre A su nombre Durante cuarenta días Y cuarenta noches Ayunubi después Tuvo mucha hambre En ese tiempo El diablo se le acercó Y le dijo Si eres el hijo de Dios Di estas piedras Que se conviertan en pan Jesús le dijo No Las escrituras dicen La gente No vive solo de pan Sino de cada palabra Y sale De la boca de Dios Después el diablo Lo llevó A la santa ciudad Jerusalén Al punto más alto Del templo Y dijo Si eres el hijo de Dios Tírate Pues las escrituras dicen Él ordenará a sus ángeles Que te protejan Y te sostendrán Con sus manos Para que ni siquiera Te lastimes el pie Con una piedra Jesús le respondió Las escrituras también dicen No pondrás a prueba Al Señor Al Señor tu Dios Amén Luego el diablo Lo llevó A la cima De la montaña Muy alta Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria Que hay en ellos Y le dijo Amén Te daré Todo Esto Dijo Si te arrodillas Y me adoras Que tremendo Que fuerte Amén Que pasó El verso 9 Te daré Todo esto Dijo Si te arrodillas Y me adoras Diez Vete de aquí Satanás Que tiene que usted decir Mujer Que tiene que decir Usted varón Vete de aquí Satanás Cuando mi esposa Me dijo Háblame con la boca No con la mano A mi se me aflojó El estómago Hermano Ahorita usted se ríe Pero Es que era cierto Si hermano Se me aflojó El estómago Dios mío Es que yo tenía Venía arrastrando siempre Toda mujer Tenía que tocarla Las levantaba De la cinturita Si Y ese tiempo Yo paraba Full gimnasio Sacando brazos Para tener más fuerza Para levantarlas A ellas Y que ellas Se gocen En el aire Seguro que hasta ahora Ni un chico Te ha levantado En la cintura Arriba Allá dice Juan Dice La profeta Y Anet Si lo ha levantado En la cintura Arriba Si dice Si dice Cuando era Barbie En ese tiempo Pero ahora no Pero yo Aunque sean gordas Hermano Yo lo levantaba Así O sea No sé Tenía una fuerza Bruta Así Terrible Pero que lo que pasa Que Yo estaba Amén Estaba equivocado Ahora Al acercarme A una mujer espiritual A una mujer espiritual Se le van a venir Las tentaciones Si con ese pie Cojeabas Era una de tus Debilidades Los hombres Ahora esta vez Se te van a venir Miles de hombres Mujeres Si ustedes Su debilidad Eran los hombres Ahora van a venir Muchos hombres Ay papacito Si A ti te buscaba No, no, no Tiene que vencer La tentación A su hombre A ti te estaba esperando No Usted no puede decir A ti te estaba esperando Si su tentación Era la plata Va a venir por la plata Hermana Maritza Y buscaba la plata Y se te va a venir más Uy Te paras en esa esquina Uy Como cosechas plata Wow Hasta te vas a olvidar de Dios Y que paso Hermana Por olvidarte de Dios Todo se vino abajo El diablo le dio plata Le dio casa Todo acabadito Pero todo se vino Abajo Pero dice la palabra Buscate el reino de Dios Y su justicia Que las demás cosas Vendrán por Añadidura Añadidura A su nombre Añadidura A su nombre No es que no queremos plata Si En este ministerio Se necesita economía Si no hay economía Que vamos a hacer Sin la economía Hasta para comprar Las cámaras Amén Para el canal Se necesita Pero Pero sé que Dios Nos va a proveer Cada día Que vamos Amén Atravesando Aunque sea con cámaras Chiquitas Estamos ahí La vez pasada Grabamos aquí En el monte Duración Con esa cámara Chiquitita La GoPro Con esa chiquita Nomás Y ha sido De mucha bendición Para el mundo entero Y está haciendo De bendición Hoy más bien Hemos traído Esta cámara El dron Y Yo creo que El señor Nos está bendiciendo A su nombre A su nombre Alábala al señor No es que no necesitamos Dinero Si necesitamos Necesitas una casa Si no tienes casa Pero no deas más Así como un tío Un tío Me dijo así Sobrino He pedido permiso Durante un año Para construir mi casa Y no voy a poder Ir al templo Durante un año Que es eso iglesia O sea Porque va a construir Su casa No va a poder ir Al templo Durante un año Porque tu hijo Tiene que estudiar La universidad Y usted tiene que Trabajar Porque su hijo Tiene que salir Profesional Ahora ya no vas A los ayunos Ya no vas A la iglesia Ya no te congregas Y por eso Las consecuencias Y por eso Los problemas Por poner En primer lugar Amén Las cosas terrenales Cosas que se acaban Cosas que se corrompen Pero el diablo viene Y te ofrece Algunos El banco le llama ¡Qué bendición! El banco me llamó Yo necesitaba Cuarenta mil Necesitaba Treinta mil Necesitaba Un millón de dólares Y el banco Y el banco me ha facilitado Si puedo trabajar Con millón de dólares No Si ve que ese millón De dólares Para conseguir Y pagar Se te hace difícil Amén Todavía no mueves Fuertes cantidades De dinero No te atrevas Amén Sé que el Señor Nos va a enseñar A ser buenos Administradores ¿Cuánto dicen amén? A su nombre A su nombre Alábalo al Señor ¿Qué le dijo El Señor Jesús? Vete de aquí Satanás Le dijo Jesús Porque las Escrituras Dicen Adora al Señor Tu Dios Y sírvele Únicamente A Él Adora al Señor Tu Dios Y sírvele Únicamente A Él Usted también Cuando viene La tentación No le sobe A la tentación Dile que está a su lado No le sobe A la tentación Deja de sobar Tu tentación No lo toques Dile No lo toques No lo toques Dile No lo toquemos ¿Dónde están los jóvenes? A ver ¿Dónde están los jóvenes? Amén Amén ¿Qué pasa? Se van El día de los enamorados Se van al parque Mira Así las Hermanita Eres bonita Así están De la mano Y poco a poco Se van acercando Y ¡Pum! El beso Ay hermano Acá no podemos estar Nos van a ver Vámonos Al Hostal Así empieza todo Así empieza todo Dile ¿Cómo se están recordando En ese momento ¿Verdad? Por favor Quítense las paraguas Pues Ahí allá atrás Ya sáquense la paraguas Hermanos ¿Ustedes dónde están? Ahí los de anaranjado Ya guarden las paraguas Acá también Yo creo que ya el aire Está fresco Amén Ya guárdelo ya Para que se vea mejor A su nombre Eso pasó Yo también estaba En un parque Me senté con ella En el parque Frente a frente Estábamos Yo decía No sé Cómo empezar Pero lo voy a hacer Sé que Dios Me va a ayudar Amén A A expresarme Mis sentimientos Por ti Y empezó Te digo que te amo Te quiero Me he enamorado de ti Así empieza la tentación Pero cuando no debemos Tocarlo Está bien Usted puede expresarse Está bien No se prohíbe A los jóvenes Que se casen No se prohíbe Está bien No es bueno Que el hombre Esté solo Repitan conmigo No es bueno Que el hombre Esté solo Dile No es bueno Que la mujer Esté sola Solita No Solito No A su nombre A su nombre Hay esperanzas Hay esperanza Joven Dile Hay esperanza Hay esperanza Que me voy a casar Dile Habiendo esperanza Que te vas a casar Lo tocas Eso es el grave error Estaba frente a frente Sí Nos amamos Nos queremos ¿Sí? No Nada ¿Qué pasó? Ah ya Nos dimos la palabra Y entonces Ahora ¿Cómo empezamos? Los enamorados Se besan ¿No? Ya Ya estaba Pero que dice La palabra Que no debemos Tocarlo A su nombre Usted debe tocarlo Después del matrimonio Después del matrimonio Es todo tuyo A su nombre De verdad O sea Es igual Cuando va A comprarse Una prenda De vestir Hasta en el En el maniquí Que está ahí Dice No tocar No tocar Porque Nuestra mano Está a veces Manchadita De Hemos comido Un marciano Mango No sé Y lo toca Ah que está bonita La tela No tocar Dice Amén Y pero cuando Ya usted lo toca Cuando le entregan Su boleta Su factura Ahí lo toca Pero hay algunos Hermanos Que se van a comprar Se ponen Se ponen Hasta lo tocaron Por eso yo Cuando voy a comprar algo Prefiero no ponerme Hermano Y no creo que como cristianos Están actuando así Que es lo que hacen Y todavía con falda Hermano Todavía con falda Se pusieron la falda Y todo Ah no me gusta Y otro No Yo creo que tenemos ojos Hermanos Tenemos ojos Probando todas las faldas A ver Prueba del calzón Eso si no te pruebas Eso si no se prueba Ahora ya se prueba Dice Ya se prueba Los interiores No En mi caso Yo no me pruebo Yo sé mi medida Igualito Yo sé mi medida Yo solo lo veo Allá Me gusta el color Y punto Se acabó Amén Así Ya me lo llevo Ese es mío Es mío Me lo llevo Pero que pasa Lo mismo pasa con nosotros Amén Lo O sea te entregaron los papeles Pagaste Ahora llegó la hora de la prueba O ya vas a comprar Ya está Y así Lo vas a llevar Entonces con seguridad te prueba Llegas a casa Uy que bonito me da Con derecho lo estás probando A su nombre A su nombre A su nombre Pero que ha pasado con los jóvenes Y señoritas para dejarse Miren aquí están las jóvenes Son casadas Solteras Casadas Solteras Usted yo creo que no se va a dejar tocar Sabiendo ya aprendiendo este mensaje No Pero que dice la carne No Cuando te toco Siento las energías Siento la sensación Una carnal Un carnal Uno que está viviendo en su naturaleza Pecaminosa Quiere tocar Quiere probar Déjate de tocar El día que te casas Con ese varón Amén Ahí decir Soy toda tuya Amén Ahí sí Entréate por completo Mientras no A su nombre Amén Estás infringiendo la ley de Dios Amén Ya cuando Firman Firman el papel No solo es firmar Algunos lo firman Porque quieren hacer Te daño también Se le conoce Se le percibe Amén No solo Se le disierne A ese hombre A esa mujer Si realmente te ama O no te ama O solamente lo hace Porque Quiere obtener algo de ti Quiere satisfacción Quiere satisfacerse contigo Amén Entonces Pero Ese hombre que te ama Va a empezar Va a empezar Del cuidado De tus zapatitos Va a empezar Va a empezar A ver todo Y va a quererte O sea Verte bien Hermosa Bello Precioso A su nombre Pero no tampoco Te vayas directo A los regalos Mujeres Ni siquiera tienen papel Y ya están recibiendo Peluches Cuidado con los peluches Ay no me hable de eso Dice Mi esposa No me quiso recibir Ni un reloj No Si yo te recibo Es como que yo estaría Ya me estoy comprometiendo Contigo Tan drástica fue así En el amor Mi esposa Dios tenía que decirle Te vas a casar Con John Si a usted Le hubiera dicho En ese tiempo Yo soltero Te vas a casar Con John Ay señor Ahora corrí usted Y hubiera llegado El hermano John Hermano John Dios me dijo Dios me dijo Yo no me equivoco Sé oír la voz de Dios Pero acaso dijo así La pastora Ay que lindo No Señor yo no te he pedido Marido Así le dijo a Dios Y Dios sabe lo que le dijo Pero yo sé tu necesidad Ay señor Entonces no quiso Pero Dios le convenció El corazón Porque yo estaba orando Por ella Amén A su nombre Y ella decía Mi esposa decía Si un día John Me invitabas a comer Algo Me decías Vamos al O sea Vamos a tal lugar Vamos a tal parque Me invitaba para allá A solas Yo no te aceptaba Y ese día Era el día Que te iba a decir Hasta aquí nomás Imagínese hermano Imagínese Y todavía piensan acá Los de cabeza endemoniada Dicen Se quedó Jonathan Se quedó Ronald ¿Sabe lo que dicen por allá? Los cabezones ¿Sabe lo que? La pastora Ni con su esposo puede Pero como si con estos muchachos Hasta solas se quedan No hermano He encontrado a ese tipo de hermanas Con esa mentalidad Han celado a mi esposa O sea Hasta para O sea Hasta para estar conmigo Ella Le cuestionó a Dios Le dijo No ¿Y qué será con otro hombre? Pastor ¿Usted ¿Usted lo cree? Por lo bajo ¿Qué tal te está haciendo otra cosa? No Yo lo amo Ella me ama Me respeta Yo lo respeto Amén Si dejaste de ayunar Dejaste de orar Dejaste de escalar los montes Ahí vas a perder el temor de Dios Y cualquier tentación Usted va a hacer Amén Blanco del tentador Va a ser blanco del enemigo Solo por olvidarte de orar De ayunar Doblar rodillas Amén Vas a ser el blanco del tentador Porque si quieres vencer la tentación No te olvides de orar De ayunar A su nombre A su nombre Dios Dile jóvenes Dile jóvenes Dile muchas las veces Hemos tropezado Marido tras marido Marido tras marido Mujer tras mujer Y nunca Y nunca Dile y nunca Dile y nunca Hemos logrado Nuestros sueños Solo hemos quedado Con hijos Abandonadas Llorando Llorando Y lamentando Nuestras malas decisiones Estamos a tiempo Estamos a tiempo A su nombre A su nombre Alábalo al Señor Dile venciendo la tentación Venciendo la tentación ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? A ver no sé si ha entendido aquí hermana ¿Cómo usted va a vencer la tentación? ¿Fuerte? Con la palabra Con la palabra Con la palabra Llorando Y orando Y orando Amén Pero si usted ve la tentación Ay hermanito ¿Me vas a invitar un juguito? Si fueran así todos los hombres Eso pasa No sé si usted ha escuchado Ha escuchado a los A las señoritas Se vuelven buenitos los varones ¿Y qué dicen las damas? Hermana Jenny Qué caballero Qué caballero Si así fueran todos los hombres Pero en este tiempo Las mujeres tienen que invitar Dice Las mujeres tienen que invitar Pero cuando Cuando los varones Dice tienen que invitar No hermano Sí Pero pastor ¿Y dónde está el amor? Es que una cosa Hay hombres que lo hacen Hasta de invitar Lo hacen ya con deseos Hermano Amén Su deseo no es que te invita Porque te ama En el amor de Cristo O sea Su mentalidad Está En que te invita Amén ¿Por qué? Porque tiene algo En especial contigo Y a través de 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 esa sopita De ese juguito O de ese almuerzo Te invita a un paseo ¿Para qué te invita? Te dice Hermana Tanto trabajo Mira Has trabajado fuerte Y mucho Necesitas un paseito Vámonos al parque De las aguas Vámonos al parque De las leyendas Hermana Y voy a invitar Una hermana más Ah Ahí sí te animas ¿Y qué es lo que pasa? Ahí empieza todo ¿A ver? Y la hermana Y vas ya con el Con la hermana Del hombro Así Para darte cuenta A ver Camina Camina Ya está haciendo Del hombro Y hay un poquito Ya Y ya están Abrazados ¿Pero qué dicen? No tocarlo A su nombre A su nombre Por eso Por tocarlo Muchos hemos fracasado Amén ¿Cómo se vence La tentación? Dile No se toca Dile Si no tenemos papeles Dile Si no tenemos papeles Usted cuando se compra Una lavadora Dice Voy a traer A ver ¿De cuántos kilos? De 8 kilos De 10 kilos De 13 kilos A ver Voy a probar Si lava Usted lo prueba En la tienda No lo van a dejar Probar hermano Vaya a probar A su casa Le van a decir Amén Cómpralo Y pruébalo En su casa Ellos lo van a probar El encendido Nomás Así prende Pero usted va a querer Traer su ropa Le vas a meter Ahí adentro En donde venden Los electrodomésticos Hermano Allá No lo van a dejar Probar Amén ¿Y qué pasa? Hoy también Se paran probando En los parques En el carro Amén En la esquina En todo lugar Se prueban ¿De qué? ¿A qué es inocente ella? Se prueban Le digo Con los besos Y los abrazos Ya se probaron Cuando eso de ahí Debe ser solo ¿Dónde? En su aposento Después de la bendición A su nombre A su nombre Venciendo a la tentación Venciendo a la tentación Amén Amén Santiago capítulo Uno Santiago capítulo Uno Verso Amén Dice la palabra El Señor Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones A ver A ver Atención Mira Dios bendice ¿Cuándo quiere La bendición de Dios? Amén ¿Cuándo quiere La bendición? Amén Dile A mí me gusta La bendición No los oigo Dile A mí me gusta La bendición Si se trata La bendición de Dios Porque O sea La bendición de Dios No viene con Con algo a cambio Amén No, no, no La bendición de Dios Amén Viene porque Usted hace las cosas Rectas Correctas Y vive en santidad A su nombre Santiago Uno Doce Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De las pruebas Recibirán La corona De vida Que Dios Ha prometido A quienes Lo aman A quienes Lo Aman Después Después de la prueba ¿Qué vamos a recibir? La corona De vida De vida A su nombre A su nombre Por eso Vamos a pasar Diversas pruebas Hermano Vamos a pasar Diversas pruebas Algunos Hasta viviendo En la miseria Reniegan Con Dios Hermano Cuando empieza Yo he pasado A vivir En la pobreza Así Extrema Hermano Usando sandalia De dos colores Uno de mujer Otro de varón Así hermano De la basura Ahí de la basura Sacábamos Que buenas cosas Lindas cosas Que va a haber Lindas cosas En la basura Hermano No hay Pastor No nos haga Pasar vergüenza No Es que Cuento lo que es Amén En todo ese tiempo Yo no renegué Sabía que había Una maldición A causa de la maldición No venía La bendición Estaba cerrado Los cielos A causa del pecado De mis padres Los cielos Se habían cerrado No había bendición Entonces Mis padres Tenían que renunciar Esa maldición Mi papá Cedió a la tentación Cayó al adulterio A causa de ese pecado Del adulterio Viene la maldición O sea Dile las consecuencias De la tentación Dile es la muerte O sea Eres tentado Fuiste tentado Mueres espiritualmente Y si te mantienes En ese pecado Hasta puede morir Físicamente Hermanos A su nombre A su nombre Entonces dice Vence la tentación Dile Derrota la tentación Dile Derrótalo a la tentación Con Cristo Si se puede Algunos piensan Hermanos Vencer la tentación Solo congregándose A los templos A la casa de oración Pero no tienen Un tiempo De intimidad En oración Con Dios Amén Piensan que van a vencer La tentación Solo con las oraciones En la casa En la casa de oración Pero Su tiempo de oración Personal No lo tienen Y como podemos Vencer la tentación Hijo que no esté orando Discípulo Diácono Pastor Que no está orando También cae A la tentación ¿Cuántos pastores Han caído Al adulterio? ¿Por qué? O sea Cedieron a la tentación Mira David David Debía de estar En la guerra David debía de estar Allá Luchando Amén Con su Con su ejército Dirigiendo a su ejército Pero ¿Qué es lo que pasó? David Salió un momento Amén Por Por el balcón Y lo vio A Betzabé ¿Qué pasó? Lo vio bañándose Ahí Desnuda Desnuda David dijo Wow ¿Qué dijo? Wow Tráiganmelo Tráiganmelo Por aquí Se lo trajo Lo tocó Lo lamentable Que pasó En su reinado Hermanos Una división En su reinado A su nombre Lo mismo va a pasar En nosotros Amén Lo mismo va a pasar Va a empezar A venir la destrucción La muerte Por eso Dice la palabra Señor Que bendición Amén Escuchar Amén El verso 13 dice Cuando sean tentados Acuérdense De no decir Dios me está tentando No digan Dios me está tentando ¿Por qué Dios me tienta? ¿Por qué? Es tu propia naturaleza Iglesia Somos nosotros mismos Dile Somos nosotros mismos Dile De la abundancia Del corazón Habla la boca Dile De la abundancia Del corazón Piensa la mente Dile Lo que abunda aquí Dile Si hay lujuria Tenemos que sacarlo Dile Si hay lascivia Tenemos que sacarlo Si hay fornicación Tenemos que echarlo fuera Si hay adulterio Tenemos que echarlo fuera Dile Si hay envidia Hay robo Hay mentira Hay pecado Malos hábitos Tenemos que echarlo fuera Tenemos que echarlo fuera Fuera No hay habitación En mi corazón Para esos pecados Para los malos hábitos No hay lugar No hay espacio En mi corazón Solo hay espacio Para los frutos del Espíritu Santo Para los dones del Espíritu Santo Para los ministerios de Dios A su nombre A su nombre Dile Solo hay espacio Para la santidad No hay espacio Para el pecado A su nombre A su nombre ¿Cómo vencer la tentación? ¿Están aprendiendo Cómo vencer la tentación? Estamos aprendiendo Cómo vencer la tentación A mí Dios ha venido Probándome Fuerte En mi área sexual Fuerte Yo era Uno de los que Diariamente Me masturbaba Seis veces al día Teniendo sexo Con seis tipos De animales Terrible Terrible Yo nunca quería hacer eso Yo nunca quería hacer Ahora mi esposa Después que yo me casé Mi esposa dormía En mi pecho Felices La disfrutamos Durante un año Bien disfrutado Los casados Así dice la palabra Los que se casaban Tenían que tener Separado su bendición Durante un año Y vivir Su amor Amén Es bíblico A su nombre Pero qué pasó Ahora mi hijo Te di a mi hija linda Amén Ahora yo quiero probarte Si dices que la amas Ay, ay, ay Si dices que la amas Ahora voy a probar su salud Amén Voy a tocar su salud A ver ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando ella no puede Tener intimidad contigo ¿Qué vas a hacer ahora? Si claro Mi esposa Durante un año Y tres meses No pudo Tener intimidad conmigo Porque dando a luz Mi segunda bebé Se le rasgó Sus partes íntimas Y tenían que coserlo Sus partes íntimas Y ahora Para que eso cicatrice Como está Está dentro Amén Hay humedad ahí Eso difícil cicatriza Durante un año y medio Yo durante un año Y tres meses No podía tener intimidad Pero este vicioso Era vicioso No podía estar Ni un día Sin masturbarse Y ahora pasar Esa tentación Pasar esa prueba Pasar esa prueba Ahora Pero si yo amaba a Dios Y amaba a mi esposa Yo no tenía que estar Viendo a otra Tampoco podía estar Masturbándome Porque el pecado De la masturbación A ver Te lleva a la muerte Dile Te lleva a la muerte Algunos esposos Hacen eso Cuando su esposa Dice que está Mal de los ovarios Tiene infecciones ¿Qué es lo que hacen? Se entran a la ducha Y empiezan a masturbarse Eso es también una falta Es un pecado Amén Pero para eso Dios me llevó A Guayaquil Y Dios Me hizo pasar Este proceso Porque había un pastor Amén Se llama Alberto Chuma Que estaba A punto de caer Al adulterio Yo creo que no se va A avergonzar Si es posible Me va a ver Por este canal Amén Y le dije Pastor Mira Dios Me ha mantenido así Y si Dios Ha permitido Que yo pase Por este proceso Y hasta ahora No he puesto Mis miradas En otra mujer Tampoco he caído A la tentación Entonces Amén Dios me trajo Para liberarlo a usted De este espíritu Y Dios restauró Su familia Hoy son felices Amén Se volvieron a reconciliar Cuando su esposa Ya estaba en la casa De sus padres Hoy viven felices Tienen un ministerio Grande y poderoso A su nombre A su nombre He usado estos ejemplos Amén Que en mi proceso Me ha tocado pasar Ahora Es así Como que Al igual a usted A cada uno Por qué pie cojeaba Cuál era su debilidad Cuántos de ustedes Tienen debilidades Tienen algunas debilidades Como hombre Tienen debilidades Por esa debilidad Vas a ser probado A su nombre Y esa debilidad Se va a convertir No en debilidad Si no se va a convertir Amén Para usted En una plataforma De bendición A su nombre Esa debilidad Se va a convertir En una plataforma De bendición Si usted Lo pasa No con su fuerza Sino con la ayuda De Dios A su nombre Amén Amén Tremendo Que tremendo Amén Cuando seas tentado Cuando seas tentado Acuérdense De no decir Dios me está tentando Dios nunca Es tentado Hacer el mal Y jamás Tienta A nadie Ahí vea hermano Dios jamás Tienta a nadie Dios no tienta a nadie Es nuestra naturaleza Pecaminosa Somos nosotros Somos nosotros A su nombre Amén Está en nosotros Está en este corazón Está aquí Dile Está aquí Dile Está aquí Dile Yo no caí Yo no caí Porque Dios me está aprobando Dile Dios Te prueba Pero no te dice Caiga ¿Sabe por qué caemos? Dile ¿Sabe por qué caemos? Porque hemos dejado de orar Hemos dejado de ayunar Fácil han hecho Hasta pastores han hecho Eso Dios tenga misericordia De los pastores que me ven Hasta pastores han hecho ¿Qué han hecho hermano? No le funcionó El estar con esa esposa Dice que Vio que no era la voluntad de Dios Se cambiaron Se volvieron a casar Se cambiaron de esposa Y ahora esa esposa También no No es como él quiere De nuevo se cambia de esa esposa Porque hay muchas hermanitas En la iglesia Y es que eso no es hermano Eso es antibíblico A su nombre A su nombre A Dios Y seguimos Y el verso 14 dice La tentación Viene de nuestros propios deseos Los cuales Nos seducen Y nos arrastran La tentación ¿De quién viene? De nuestros propios Deseos ¿Y qué hacen Nuestros propios deseos? Los cuales Nos seducen Y nos arrastran Y los cuales Nos seducen Y nos Arrastran Por decir En este verano En este calor fuerte ¿Qué es lo que pasa? Marciano Helado Heladito Heladito Marciano Chupete Por aquí ¿Por qué? Porque lo vio Como sabe que Amén Está en un calor Y quiere refrescar Se lo chupa Igualito Van a venir así también Van a venir Muchas tentaciones Como que Ofreciéndose El diablo Va a venir a ofertarse A su nombre Dile Renuncia a toda oferta Renuncia a toda oferta Dile Sea barata Dile al alcance De tu bolsillo Renuncia La tentación Si podemos Uy hasta hay alcance Del bolsillo Hay todo tipo De tentación Al alcance De nuestro bolsillo Amén Pero tenemos Que vencerlo ¿Por qué? Porque nos espera Amén La gloria de Dios Nos espera Amén Pasa la tentación Porque no estaremos Más Más de No viviremos Más de 80 años Aquí en la tierra El hombre Más robusto Puede vivir Hermano Los 90 95 100 años Hasta ahora Lo que estamos viendo A su nombre Y entonces Amén Esos 100 años Tenemos que pelear Con la tentación Dile Dile en esos días En los años Que nos restan Tenemos que pelear Dile vencer A la tentación Si queremos La corona De la vida Tenemos que vencer La tentación A su nombre A su nombre Hay muchos dirán Que dirán Señor Profeticé Hice milagros Padre Le dirán Padre Le dirá el Señor No te conozco Hijo Ni hijo Le dirán No te conozco Hacedor de maldad Preparado Para el diablo Y sus ángeles A su nombre ¿Por qué? Porque Dios El que sabe Nuestro corazón Amén Sabe en qué momento Cedimos a la tentación Pero si usted Reconoce Que ha cedido A la tentación Tampoco Se rinde Y diga No yo no puedo Yo no puedo Esto es para los valientes Claro que es para los valientes Pero Usted tampoco Se rinda Se rinda Ya está aquí en la tierra Si usted nació Va a pasar diversas pruebas A su nombre A su nombre Sansón fue tentado Repita conmigo Sansón fue tentado Se dio a la tentación Y quedó ciego ¿Cierto? Dile José fue tentado Dile Jovencito José Dile De la túnica De colores Fue tentado Dile Venció a la tentación Dile Venció a la tentación Venció a la tentación La tentación Lo calumniaron ¿Cierto? Amén Y lo metieron a la cárcel Pero en la cárcel Él seguía teniendo El temor de Dios A su nombre El temor de Dios Él seguía interpretando sueños Él seguía orando De la tentación ¿A dónde salió? A la bendición Amén Dilo de la tentación A la bendición Dile de la tentación A la bendición A la bendición Dile de la tentación A la bendición ¿Cuántos quieren Su bendición? Amén Venzan la tentación Amén ¿Cuántos quieren La bendición? Amén Venzamos la tentación Venzamos Si no Mira muchos quieren Bendición Pero no quieren Vencer la tentación No quieren luchar Con la tentación Hasta el día De nuestra muerte Vamos a pelear Con la tentación Amén No es Hasta el día Que te cases Jovencito Jovencita Casados Casados Pastor ¿Usted como casado ¿Ha sido tentado? ¿Dónde están los casados? Quiero casados Ven Ven Como casado ¿Ha sido tentado? Casado ¿Ha sido tentada? Casado Por aquí Quiero casados ¿Ha sido tentado? Una mujer calata Todavía ¿No? Él es vidriero Venga por aquí Va La señora calata Y él ¿Qué hizo? Se corrió Bien hiciste Varón Su esposa Está aquí Si no se corría Nadie me ve ¿Pero quién le está viendo? A su nombre A su nombre Algunos piensan Los jóvenes Por eso Antes de casarte Vence la tentación Amén Juventud De todo el mundo De todos los lugares Que nos ven Antes de casarnos Tenemos que vencer La tentación Algunos dicen Me quiero casar Me quiero casar Para vencer La tentación No Yo no me casé Porque estaba O sea Porque estaba Arrastrado por mi deseo De mi carne Yo tenía que vencer La tentación En siete días de ayuno Amén Vencí mi debilidad Y luego el Señor Me dijo Ahí está Toma tu esposa Porque el día Que yo me caso Con ese espíritu El día que yo me caso Mi esposa No puede estar conmigo Hubiera sido capaz De caer al adulterio También Por eso Antes de casarse Vence la tentación A su nombre Porque después de casado Ahora te viene Otra tentación Que es el adulterio Que es el amor Al dinero Amén No es Solamente No hay una sola tentación Hay múltiples De tentaciones Amén Solamente La fachada El diablo Lo pone Como que parece Todo bonito Y no parece Una tentación Amén Lo encubre El enemigo Es astuto Porque desde un principio Sabe trabajar El diablo Ha sabido trabajar Al científico Hermano A la científica De Eva Mira Aquellos Hombres de ciencia Pudo dominarle Y como O sea El diablo Es O sea Tiene mucha experiencia En todo esto Pero también Por eso Jesucristo Venció Amén Y nosotros Somos más que vencedores Para vencer Toda tentación A su nombre A su nombre A su nombre Alábalo al rey Alábalo al rey El verso 15 Amén El verso 15 Dice De esos deseos Nacen los actos Pecaminosos Y el pecado Cuando se deja Crece Y da a luz La muerte Y da a luz La muerte Después que usted Cedió a la tentación Vino la muerte Pero si usted Vence la tentación Viene la vida A su nombre A su nombre Dile Después de vencer La tentación Dile La vida eterna La vida eterna Dile por una mujer Por un varón No puedo perder La vida eterna Dile por un simple carro Por un simple carro Por un simple terreno Papá se muere Y se están peleando Por el terreno Hermanos Así está La humanidad De hoy No puede perder Hermano La vida La vida eterna Por esa tentación Por esa tentación De la casa No yo me quedo Con la casa Y lo luchas Y da Dios mío Hasta eres capaz Te discutes Con tu hermano Que un día Dormían felices Como niños Comían de De una sola mesa La cancha El mote Los panes Las frutas Pero ahora Crecieron Quitándose hermano Quitándose las herencias Las herencias Por más que tu papá Haya sido millonario O haya tenido Tal vez poco O mucho Pero ustedes Si tienen el amor de Dios Dios le va a dar sabiduría Compartir lo que quedó La herencia A su nombre A su nombre Alábala al Señor Alábala Amén Después de vencer La tentación ¿Qué nos espera? La vida Si cedemos Ante la tentación ¿Qué nos espera? El infierno Pero si usted cedió A la tentación No se quede Con los brazos cruzados Y aquí vamos a orar Amén Por todos nuestros hermanos Del mundo entero Pónganse de pie Iglesia el Señor Muchos han cedido A la tentación Quieren estar Hermanos Saben Mire escuchen Quieren estar aquí Dicen Muchos dicen ¿Cómo quisiera yo Ir a ese monte De oración Para ir orar Y vencer Y salir Renunciar Toda tentación Quieren estar aquí Vamos a salir Victorioso De toda tentación Toda prueba Será probado Toda prueba Será probado Escuchen Uno La tentación Es nuestra maestría En teología Dile mi tentación Es mi maestría En teología Que pastor Entonces no es necesario Estudiar teología Claro Hasta los que han estudiado Teología Han caído la tentación Pero O sea Mira Escuchen Amén La tentación Es nuestra maestría En teología A su nombre A su nombre A su nombre Otro Cada vez Que vencemos Una tentación Te pareces Más a Jesús Cada vez Que vencemos Una tentación Nos parecemos Más a Jesús A Jesús Porque Jesús Venció la tentación A su nombre A su nombre Cada vez Que vencemos Una tentación Nos parecemos Más a ¿A quién? A Jesús Pero cada vez Que cede la tentación Se parece más Al diablo ¿A quién? Al diablo Por eso Cuando vives Amargado Nadie quiere Acercarse Ni pedirte Un favor Porque vives Amargado Pero cuando Vives en paz Cualquiera Hasta papá Hasta el hijo Mamá Me puede dar Un sol Mamá Me puede comprar Un juguete Cuando te ve alegre A ver que te ve molesto Que te diga juguete No se atreve hermano Porque sabe que usted Le va a dar golpe Amén A su nombre A su nombre Mi hija sabe Mi hija Débora Viene Papá ¿Me puedes comprar esto papá? Y yo paro sonriente Y ella sabe que Papá me va a comprar Y si algo me pide Que está en mis Mis condiciones Tengo las condiciones Si puedo Amén Lo compro Pero si es algo Que ella me pide Y no está bien Lo que ella me está pidiendo Tengo que saber Que comprarlo A su nombre Que tremendo Otro punto Crecimiento A través De la tentación Usted Dile Dile Se crece Se crece Dile Vamos a crecer Vamos a crecer A través de la tentación A través de la tentación Después de esa tentación Te viene otra Después de esa tentación Te viene otra Ahorita estás aquí Pasa la tentación Ahora vas a poder Mirar más alto Venciste la tentación Pero ya subiste de nivel Pasas esa Y vas a subirte ahora Arriba ya Wow Amén Así Vas escalando De nivel Vas creciendo Dile que está a su lado Aprueba tu prueba Aprueba tu prueba Dile Aprueba tu prueba Aprueba tu prueba ¿Cuántos cristianos Hoy en este tiempo Hay desaprobados? Amén ¿Cuántos cristianos Desaprobados? Pero cuando Jesús quiere cristianos Amén Aprobados Usted va a ver Todo tipo de cristianos Solo de pretexto Cambian de iglesia Atención aquí De pretexto Por no poder vencer La tentación Cambian de iglesia Dile Eso lo han hecho Muchos Dile Han cambiado De iglesia De congregación O sea Por salir Dice Por dar solución No La solución No es cambiarse De iglesia La solución Es Rendirse a Dios En ayuno Y oración A su nombre Porque tenemos Tanta pereza Tanta flojera De orar Somos vagos En la oración Dile Hay muchos vagos En la oración Somos buenos Para todo Pero menos Para la oración Dile Horas con Dios Minutos con los hombres Dile Horas con Dios Minutos en el celular Pero la moda de hoy es Horas con el celular Y minutos Con Dios Es por eso Caemos A diversas Tentaciones Todos Nos revuelcan Todos Ni una Lo hemos pasado Ni una Y así queremos La vida eterna Así que queremos La vida eterna Pero ¿Qué ha pasado? Dile Horas con el celular Horas con el celular Dile Horas con el celular Horas con el celular Minutos con Dios Minutos con Dios Dile Por eso viene la muerte Dile Horas con Dios Minutos con el celular Porque también debemos contestar Algunos mensajes O tal vez Algún aliento Algún ánimo Yo uso este celular ¿Para qué? Para Amén Para los proyectos del ministerio Y todo eso Amén Un día dijo Un día dijo Gigi Ávila dijo El televisor es cajón del Del diablo Si no sabe Donde está El problema Está el problema Está en ti No está en el En ese En ese cuadrado En ese Televisión No está el problema Ahí puede poner un mensaje Puede poner un testimonio Puede poner una alabanza Puede poner Algo que le edifica A su nombre Igual en el celular Puede poner algo Que le edifica Pero no No tampoco Que se te haga un vicio A su nombre Y que agarramos Celular Es alcahuete Y así De verdad Y hemos agarrado Cajón del diablo A ver Cajón del enemigo No es cajón del enemigo Si no es ¿De dónde es? Eso sale del corazón Amén Si en ti está Si en ti está Que Vas a agarrar Un celular Inteligente Y el celular Inteligente Tiene mucho Tiene videos Tiene Youtube Tiene Facebook Tiene Whatsapp Tiene Twitter Tiene tantas aplicaciones Y esas aplicaciones Usted no puede soportar Usted ha peleado siempre Con Con La pornografía Teniendo ese celular Entonces Venza la tentación ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a comprarte un celular Chiquitito De 50 soles O de O de 10 dólares De 15 dólares Cómprate Amén Un celular Que no entra Ninguna De De esas aplicaciones Solo llamada Y mensaje Llamada Y mensaje Así como este celular Así ve Llamada Y mensaje Cámara Tiene de juguete Amén A ver aquí Vea Pornografía Y el día Que Dios Y te va a bendecir Usted no va a decir Que yo uso este celular Porque me da miedo Pecar Ah no Ahora un día Dios te va a bendecir Uno mejor ya Te va a bendecir Uno como Su celular Dile uno como mi celular Uno como mi celular Y a ver ahora ahí No Que es lo que pasa Amén Todo está aquí Dile todo está aquí Todo está aquí Todo está aquí Dile si en el corazón Abunda el pecado Dile vamos a caer a la tentación Vamos a ser vencidos Por la tentación Pero dile si en el corazón Reina Jesucristo Está el Espíritu Santo Venceremos la tentación Ganaremos la tentación Ganaremos la tentación Saldremos triunfante De la tentación A su nombre A su nombre Bendito Dios Todopoderoso Aquí hay muchos Que nos están viendo Bendito Dios Por este canal El Buen Pastor Te ve Bendito Dios De la gloria Hay tanta juventud Señor Queriendo alimentar Su espíritu Queriendo Señor Salir de la tentación Muchos de ellos Señor Muchos de ellos Bendito Dios Se han jalado el cabello Se han golpeado Se han llenado de puñetes Se han peñiscado Queriendo cambio Queriendo liberación Se han hecho daño Bendito Dios Ten misericordia Señor Ten misericordia De esta juventud Que quiere salir De las drogas Que quiere salir De ese vicio Que quiere salir De la pornografía De la masturbación Del homosexualismo Hay muchos Hay muchos Que nos están viendo Tú que me estás viendo Si puedes Si puedes En el nombre De Jesucristo Jesucristo Me ayudó a mí Él me sacó Oh santo Ahora te declaro Ahora te declaro victoria Declaro esas nuevas fuerzas Toda muerte se va Toda muerte se va De ti Toda inmoralidad sexual Se va de ti Ahora Ahora en el nombre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Veis a la tentación Sal ahora De las garras del diablo Repitan conmigo Quita tus garras De mi Satanás Quita tus garras De mi Satanás Quita tus garras De mi Satanás Ahora Renuncio La fornicación Los casados Renuncio al adulterio Renuncio al adulterio Renuncio a la mentira Renuncio a las maldiciones Generacionales En el nombre de Jesucristo Se hace la luz en mí 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 Ahora 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 Se hace miedo Se hace miedo En el nombre de Jesucristo Dile en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Aleluya, Aleluya, Aleluya Dile gracias Dile gracias Padre Por tus instrucciones Dile gracias Espíritu Santo Por tus instrucciones Muchas veces hemos sido rebeldes A tu palabra Rebeldes Hemos escuchado tu palabra No la hemos puesto por obra Llegó la hora Llegó el tiempo De poner por obra Tu palabra Tu palabra Tu palabra De poner por obra Tu palabra Espíritu Santo Este es el tiempo Este es el tiempo Este es la hora Todo demonio Que me estuvo preso Se da hoy Sale hoy El hombre de Jesucristo Fuera Lo arrojo Pecados Ahora Si me dieron de beber Por comida Por una bebida Entraron Los fracasos A mi vida espiritual Ahora se va Ahora lo arrojo En el nombre En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Serpiente Ahora Sal En mi vientre Ahora En el nombre de Jesucristo Espíritu de hechicería Espíritu de brujería Fuera 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 Sal Abandona Mi casa Mi familia Mi familia Mi gerenación Ahora Ahora Fuera 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 En el nombre de Jesucristo Fuera 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 Órdenes Fuera En el nombre de Jesucristo Orando 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 Fuera сделал Fuera 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 Aquí está tu libertador Fuera Fuera está tu sanador, aquí está tu libertador, ahí siente su presencia, en el lugar donde está siente su presencia, siente la presencia del Espíritu Santo, siente el toque del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le trajo para tocarlo, para llenarlo, para bautizarlo con fuego y poder, es que había tantas puertas abiertas, eso me dice Dios, es que había tantas puertas abiertas, es por eso el diablo se metió, pero hoy que lo ha confesado, pido la libertad para su alma, para su espíritu, para su corazón, que gemía por libertad, que gemía por sanidad, que gemía, oh Riva, mamá, que se creen, fuego, fuego en ti, fuego en ti, fuego en ti, se hace la luz, ahora, ahora, a mí del fuego que está en ti iglesia, sin el fuego del Espíritu Santo, sin el fuego del Espíritu Santo, si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a poder vencer la tentación, no vamos a poder salir de la tentación, necesitas al Espíritu Santo, declaro que se haga la luz en ti, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, Aleluya, ahí, ahí, en el nombre de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo.